Las penetrantes miradas de decenas de soldados del ejército de Emiliano Zapata llegaron a Buenos Aires gracias a la exposición Retratos Zapatistas del fotógrafo César Lorenzano. La historia de esta muestra comenzó en 1980, cuando Lorenzano, un profesor e investigador argentino que se exilió en México durante la última dictadura militar, fue invitado a retratar a veteranos zapatistas que pelearon al grito de tierra y libertad. La exposición se presenta como un homenaje a los héroes desconocidos y olvidados, que lo dieron todo por el sueño de ver a los hombres libres en sus tierras, y según Lorenzano, es su obra más importante. En la muestra se pueden ver reproducciones del acta de nacimiento de Zapata, y diplomas que fueron entregados a los veteranos para reconocer su participación en el movimiento revolucionario. Una sección especial de la muestra está dedicada a las mujeres de la Revolución Mexicana, en la que pueden apreciarse las famosas imágenes de las adelitas del archivo Casasola, así como los envejecidos rostros de mujeres, que llevaban información y comida a través de las líneas del ejército enemigo. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.